¿Qué me grabas? ¿Qué me grabas, güey? ¿Eh? Si me estoy peleando en la calle no es para que te metas, pinche chismoso. Deja de grabar, cabrón. Déjame de grabar. ¡Cállense, roca! ¡Cállense! ¡Se va a dar un ataque de diabetes! ¡Chinga! Si yo vi cómo le aventó la silla de ruedas acá al compañero. Ahorita le voy a hablar al oficial a ver si muchos pinches guaditos... ¡Oficial! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Soy el comandante Gonzalo González. A sus órdenes, señora. ¿Qué está pasando? Platíqueme usted la historia porque no le entiendo aquí... No le entiendo aquí a este chamaco. Platíqueme. A ver, a ver, oficial. Yo venía en la silla de ruedas a una velocidad decente. El pinche cabeza de mi sirve empezó a decir que Sara García, que la señora que el toque, que no sé qué. ¿Eh? ¡Dile! ¡Dile, cabrón! ¡Dile! ¡Pinche pocos huevos! No, oficial. Pues uno está aquí tranquilo en la banqueta. O sea, uno está aquí relajado. No le estoy haciendo nada a nadie. Me estaba aventando unos gallados acá con mi camarada. Y pues que le avienta la silla de ruedas. Le voy a meter un putazote. Le explico. Ajá. Aquí no es nada más que un lío de faldas. Es un 33-12 pareja. Ahorita vamos a proceder rápido al juez cívico. Pagamos nuestra falta administrativa y nos vamos todos a nuestra casa. Ajá. ¿Dónde está el afectado? Porque al afectado no lo he visto. O sea, la verdad se me metió un putazote. La verdad se me metió. Yo venía acá a caminar y mi pinche pinilla me le hizo mierda. Me le hizo cagada, güey. Agile, güey. Mi pello no lo hago, carnal. Dile que pello, güey. Piché roca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!